de nuestra viñeta, ¿no? Vamos a la viñeta. Vamos a saludar enseguida. José, adelante. Es así. Los saludamos al señor José Sánchez, también él es director del programa ROLSI, obviamente en representación al Instituto de Desarrollo por parte de Paraguay, ¿no? Buen día, señor José, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. José Tomás, un gusto saludarte después de un tiempo largo. Es interesante siempre dialogar contigo y principalmente ante este desafío que nos toca no solamente como Paraguay, sino como planeta Tierra, creo yo, que es esta situación de la pandemia. Hagamos un primer aterrizaje en estos 20, poco más de 20 minutos nos gustaría tu visión en torno a esto que nos toca vivir. Sin precedentes, en realidad tuvimos pandemias en otros momentos, pero una situación como esta es realmente sorprendente, ¿no? Así es, Juan Pablo. y nada, como politólogo por mucho tiempo busqué cuáles son los efectos, cuáles son los efectos políticos de una pandemia. Porque ya hubo pandemias. Y en ciencia política hay muchos estudios sobre los efectos políticos, por ejemplo, de una guerra civil, de guerras internacionales, de terremotos. El terremoto en México, por ejemplo, en el año 85, es una de las causas que después lleva a la caída del PIB y la democratización de México. Hay análisis de consecuencias políticas de las crisis económicas. Pero vos sabés que encontré o casi nada sobre consecuencias políticas de pandemias, porque tiene sus particularidades, ¿verdad? Tiene cosas comunes con momentos bélicos. Hay gente que dice que es puro discursete y pose política lo de asociar esto a momentos bélicos. Y sin duda, muchos políticos van a intentar usar a su favor y exagerar, porque en este momento hay que, digamos, no son momentos fáciles, entonces hay que buscar la unidad, hay que buscar glorificar símbolos. Y entonces hay una parte de pose, sin duda. Pero hay otra parte que realmente tiene que ver con momentos que parecen bélicos en el sentido de que el Estado adquiere una importancia suprema, impone soberanía, controla la economía. O sea, eso en momentos normales a nadie se le ocurriría pensar que el Estado puede paralizar la economía. Menos un país con un Estado chico como Paraguay, ¿no? Pero acá se dio eso. El Estado redireccionó recursos hacia zonas consideradas claves. Hay una discusión que todavía no se dio del todo, pero ya es incipiente sobre el tema de la violación de derechos humanos. Violación en el sentido de que no se sabe tanto qué tan constitucional están siendo las medidas que toma el Estado. Es una discusión que algunos dicen que no es constitucional. Estamos basando en una normativa pre-89 por lo tanto tampoco es muy legítima la norma sanitaria de donde se tomó el Estado para imponer la cuarentena. Entonces, hay un aspecto constitucional que hay que ver, un aspecto de balance de derechos se prioriza en algunos por sobre otros. Esa discusión nunca es fácil. Hay un aspecto político que hay que ver también. Toda crisis de esta magnitud funciona como un tipo de represa, ¿verdad? En el sentido represa social. Recuerden ustedes la crisis económica de los 30 después del crash del 29 en Estados Unidos y la crisis de los 30 llevó a una década terrible, terrible para la política global, ¿no? El avance del fascismo, el nazismo, guerras en muchos lados, la guerra del Chaco acá en Paraguay, entonces las crisis represan cosas que después se sueltan, ¿verdad? También podemos decir que la Segunda Guerra Mundial represó cosas, pero lo que vino después fue una economía vigorosa, fue la expansión de la democracia, de los derechos, o sea, hay crisis que pueden derivar hacia uno u otro lado. No sabemos muy bien qué se está represando acá, ¿no? Me parece interesante ese primer abordaje José Tomás y luego le voy a dar el espacio a José, te pido José, quiero repreguntar sobre esto que estás planteando. Este escenario que nos estás pintando en algunos elementos que te tocó estudiar, ¿crees que pueda significar la antesala de un retroceso hacia cuestiones que teníamos en la década de pos Segunda Guerra Mundial, que luego se vinieron las dictaduras y todo eso? Hay como una suerte de canto nacionalista en varios países que hace rato venimos escuchando. Ahora creo que vamos a tener la gran confrontación en noviembre en los Estados Unidos, una situación que se da que llama mucho la atención. Creo que ese país va a marcar un poco el norte de lo que se viene si reeligen a Trump o cambian el signo político y en otras partes del mundo también. ¿Cómo ven ustedes desde el área que te toca trabajar esta ciencia, José Tomás? Y ahora como politólogo y no tanto como director del programa Rolsi desde el Instituto de Desarrollo, sino como politólogo lo que había dicho. Las crisis funcionan, represan, funcionan como contención a a a digamos a enojos sociales o a una fuerza social que luego al liberarse de la represa va hacia alguna dirección. La crisis de los 30 llevó a una dirección autoritaria. La crisis de la Segunda Guerra Mundial llevó a una dirección progresista en el sentido de que se expandió la democracia después de los años después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que después tenemos en los 60 y los 70 una reversión autoritaria en América Latina, ¿verdad? Pero en los 50 y los 60 hay expansión de la democracia y expansión económica, ¿no? ¿Qué va a pasar acá en Paraguay? No sabemos, pero yo hay muchos que pintan un escenario negativo en cuanto a lo político, pero a mí me gustaría llamar la atención sobre algo que estamos analizando un poco que es algo positivo Juan Pablo y compañeros, ¿verdad? El Estado paraguayo por primera vez está generando políticas de protección social que no se hubieran podido impulsar en un ámbito normal. Si nosotros pensamos que hubo este programa social, programa de ayuda social, que es una mímica a un programa de renta universal, que si alguien hubiera planteado de un paraguay antes de la crisis lo hubiera titulado de loco comunista o de populista, sin embargo ahora está llegando a casi un millón y medio de personas y se lo puso listo a ese programa en tres o cuatro semanas. Yo no sé si ustedes recuerdan en marzo cuando se decreta la cuarentena cuál era la iniciativa de política social que iba a tener el Estado paraguayo. No sé si ustedes recuerdan. Iba a ser la tradicional de alimentos, la bolsa de galletas, el arroz. Yo no estoy diciendo que eso sea un problema, pero contar de las licitaciones, el acopio, la distribución a una red nacional y después darle a los beneficiarios. Eso genera un montón de intermediarios, se presta la corrupción, es ineficiente, pero eso es lo que tradicionalmente hizo el sector público hasta que vino este corporal, digamos, otro programa social de tinte más universalista que, digamos, en el 2005 ya se inauguró. Pero se puso listo, se hace un bypass a esa idea que había de distribuir vía instituciones, la galleta, el arroz, el cocido, lo que tradicionalmente se hace, y se pasó a dar plata a beneficiarios sin intermediarios. Y eso, ah, y con una novedad, una novedad que no vimos todavía, los beneficiarios se inscribieron por su cuenta, digamos, demostrando que podían formar parte del programa, entonces hay una relación Estado-Sociedad con Pablo y José que no se vio nunca antes. Antes para acceder a un beneficio social había que pedir en gran medida ayuda a intermediarios, ahora no se dio eso. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que eso va a generar en cuanto a la expectativa de la gente sobre lo que debe hacer un Estado? ¿Cómo un Estado debe proteger en momentos de complicación? También que hay que contribuir con el Estado. Seguramente hay una idea de que el sistema tributario no va a poder quedar así, tal cual está, con una digamos, con una base indirecta mayormente y con baja presión, ¿verdad? En términos comparados con la región. Seguramente va una presión para reformular cuestiones tributarias y si eso mezclamos con lo que se está generando en la gente en cuanto a cómo el Estado debe proteger a los que más necesitan, por así decir, pueden darse cosas interesantes en una dirección de Estado de bienestar, ¿verdad? Hay algunos que van a decir no, eso, hay algunos posicionamientos que van a decir que eso es negativo siempre, que siempre es negativo que el Estado genere una presencia y ayude en términos de bienestar. En mi opinión, a mí me parece un modelo interesante de mirar para Paraguay, ¿verdad? Que hay un Estado que nunca tuvo políticas de bienestar hasta recientemente, digo históricamente, antes no tuvo. Entonces, me interesa pensar qué se genera, Juan Pablo y compañeros, en la gente que está recibiendo hoy ayuda, políticas de desempleo en IPS, por ejemplo, eso no había, no se podía pensar antes de la crisis y ahora vamos a tener una política de desempleo en IPS. Eso le lleva a pensar a IPS hoy cómo llegar al sector más informal, a aquellos que no están en relación de dependencia y están hablando de incorporar a IPS a 700.000 personas, o sea, estamos hablando de una expansión interesante del Estado en esa parte de protección social que podría darse. Ahora, en materia de seguridad, en materia de policiamiento, que también se incrementa en momentos así de crisis, hay que ver si eso, qué efectos va a tener con el tema de los derechos. Estamos viendo, digamos, dificultades en cuanto a, o sea, como que, hay como cuestionamientos a la fiscalía que no están actuando de manera homogénea para moverse donde hay supuestos delitos, toda esa, toda esa, hay una lectura ahí medio fea también, y que ahí no hay un avance progresista, pero en el tema de protección social me parece interesante lo que se está dando e incluso hay cosas esperanzadoras señor José, sí, Juan Pablo, ¿tenés alguna consulta? Sí, quiero hacer una consulta ya referente como director, en este caso, del Instituto de Desarrollo y quiero, de lo particular, pasar a lo general. Hay mucha impunidad por falta de justicia, la falta de justicia hace que el Estado de Derecho está amenazado, ¿por qué? Porque las leyes son letra muerta. Tengo entendido que ustedes están ahora encarando un programa de las siglas del inglés Rolsi, si puede explicarnos un poco más a qué hacen referencias a siglas y quiénes son las instituciones encargadas y con qué finalidad, ¿cuál es el objetivo de este programa? Rolsi es Role of Law and Culture of Integrity en inglés, Estado de Derecho y Cultura de la Integridad. Es un programa liderado por el Instituto de Desarrollo con el apoyo técnico y financiero de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Digamos, el planteamiento es apoyar el desarrollo del Estado de Derecho en Paraguay. Pensando que cuando hay problemas de Estado de Derecho, el efecto final que tiene, además del efecto inicial, el problema de Estado de Derecho es que en general hay, digamos, mucha gente que es penalizada o que sufre en su vida la injusticia, ¿verdad? Por así resumir en muy pocas palabras. Pero el efecto a largo plazo de un Estado de Derecho problemático es de que corroe las bases de la democracia, ¿verdad? La credibilidad sobre el Estado, sobre los actores políticos, y cuando se corroen las bases de la democracia o la credibilidad o la legitimidad estatal y de la clase política pueden abrirse puertas a complicaciones políticas todavía peores, ¿verdad? Al perderse el apoyo a la democracia, el autoritarismo, digamos, está siempre ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, la apuesta de este programa es apoyar el desarrollo del Estado de Derecho, pero desde un lugar nuevo que no se había aprobado mucho porque ha existido cooperación con las instituciones del sistema de justicia, pero acá el programa se planteó apoyar desde la educación superior. Entonces, se va a tratar como que dos problemas, dos cuestiones que como país nos ha costado siempre, la educación superior y el Estado de Derecho y apoyar desde ahí al desarrollo del Estado de Derecho. Entonces, se armó una alianza con cuatro instituciones, cuatro universidades públicas, la Universidad Nacional de Concepción, la Universidad Nacional de Canin, la Universidad Nacional del Este y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Y cuatro centros de entrenamiento del sistema judicial, el centro de entrenamiento del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, el CIEJ, del Poder Judicial, y la Escuela Judicial. Es decir, con estas ocho instituciones, la apuesta es, si trabajamos por mejorar o colaborar con estas instituciones para que orienten sus esfuerzos a mejorar el Estado de Derecho, los efectos pueden ser a largo plazo. Y tenemos dos aliados internacionales, la Universidad de Harvard y la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, que con todo lo que implica tener acceso a estas universidades y que podamos hacer como una suerte correa a transmisión y traer algo de sus aprendizajes y todos sus recursos a Paraguay, puede potenciar bastante. y también tenemos al CET, que es un think tank en Estado de Derecho en Paraguay también. ¿Cómo queremos apoyar la educación superior? A través de tres áreas claves de la educación superior. Uno, investigación. Paraguay, ustedes saben, produce unas dos, estamos por 400 publicaciones al año en Scopus, la base de datos de investigaciones. Harvard produce más de 20.000 al año. Una universidad produce varias veces más que en Paraguay. O sea, en Paraguay no se investiga, o se investiga poco, mejor dicho, para no restar esfuerzo a los pocos investigadores que hacen un trabajo inmenso en un contexto muy precario. Entonces, queremos apoyarle en investigación a las universidades y a los centros de entrenamiento. También en capacitación, en todo lo que refiere a la docencia y la capacitación y formación. Ahora, hicimos todo un esfuerzo de apoyarle en la transición, en el desafío de la transición de la educación presencial a la educación en línea en el contexto de pandemia fue obligatorio y nos ha sorprendido a todos y todo el mundo. Nadie la tenía fácil ahí. Entonces, estamos haciendo un trabajo para poner un ejemplo ya directo de cómo ayudarles a mejorar a contribuir con mejorar sus esfuerzos de mirar a la educación en línea. También vamos a apoyarle en lo que refiere a sus capacidades institucionales. Por ejemplo, las mallas curriculares. Muy poco. Juan Pablo, yo creo que es de derecho Juan Pablo. Sí, ¿no? Así es, y conozco lo que fue el nacimiento de este programa José Tomás y yo creo que va a ser muy ambicioso desde el punto de vista también de sacar el foco hacia lo que es la reforma la justicia y pasar a lo que es la acción en la sociedad civil, pero desde la academia. Me parece que realmente es una gran apuesta, ojalá que dé sus frutos y los que nos dedicamos también a este trabajo desde la sociedad civil que pueda tener sostenibilidad. ¿Cómo están trabajando ese indicador justamente José Tomás? Porque el gran problema en el Paraguay te hablo desde la experiencia y yo creo que vos también es la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo. Deja el financista, se van los coordinadores, termina el proyecto que tiene un tiempo de vida, pero al final como las cosas incluso en el Estado mismo, como decimos en el folclórico paraguayo, queda todo en el opareí. ¿Creen ustedes que van a cambiar algo con este programa? Yo creo que sí, yo creo que estamos, o sea, el programa recién se inició, y como te decía, el apoyo en las capacidades institucionales recién comenzaron, hicimos un diagnóstico con el apoyo de investigadores de la Universidad de Notre Dame, muy interesante, por ejemplo, hay un primer análisis comparado a las mallas curriculares en las universidades sobre qué es lo que se le enseña a la gente que estudia Derecho, y eso, ese, tener ese análisis transversal de qué es lo que se enseña, qué es lo que se deja de enseñar, cuáles son los métodos que se utilizan, cuáles son los, digamos, las, cuál es la percepción de los estudiantes, la percepción de los docentes, ese estudio ya de por sí nos da pie a pensar un desarrollo curricular en base a buenas prácticas internacionales que pueden ya mejorar el cómo se enseña Derecho, entonces ya la gente que se está formando hoy en Paraguay, digamos, en los próximos años pueden tener, podemos establecer algunos criterios que ayuden a mejorar esa formación, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían, pero Paraguay tiene uno de los mayores porcentajes de abogados per cápita, Paraguay tiene 772 abogados por 100.000 habitantes, a modo de comparación, le digo, Japón tiene, tiene 20, o sea, en Paraguay tenemos un problema de, tenemos varios, pero uno es, los profesionales en Derecho se forman y no hay, no hay barreras, además de las dificultades en la formación, no hay barreras para la práctica profesional una vez que juran y pueden ejercer, ¿verdad? También hicimos otra investigación para ver, ok, aquellos países que tienen un Estado de Derecho desarrollado o aquellos países, digamos, los europeos, Estados Unidos, o aquellos países que recientemente han mejorado un Estado de Derecho, por ejemplo, recientemente en términos históricos, por ejemplo, Uruguay, ¿qué barreras ponen ellos al ejercicio de la profesión una vez que uno de Bresa, por ejemplo, encontramos que muchos piden exámenes, como en Estados Unidos el examen obligatorio es el BAR, ¿verdad? De la asociación BAR, otros piden, además del examen, piden pasantías obligatorias en instituciones públicas para ir conociendo ya cómo funciona el ámbito institucional de la justicia, otros piden, ponen barreras, digamos, sobre el conocimiento ético, es decir, si no tenemos una formación ética comprobada y públicamente comprobada, no te van a dejar ejercer, es decir, no es tanto que uno egresa de la facultad y ya puede ir a ejercer la defensa o a ejercer la práctica del derecho, ¿verdad? Entonces, hicimos también un análisis, un análisis fue, digamos, durante la carrera, otro análisis fue aquellas, digamos, cuáles son los filtros que deben existir entre el egreso y el ejercicio, entonces, esto nos va a permitir, es el año uno, nos va a permitir en el año dos y futuro del proyecto el ir pensando en innovaciones, tanto en las mallas curriculares como en los filtros para la práctica legal que genere mayor calidad, por ejemplo, en el ámbito del derecho, ¿verdad? Sobre la sostenibilidad que preguntabas, eso nunca es fácil, Juan Pablo y colegas, nunca es fácil que la cooperación encuentre una sostenibilidad más allá del proyecto, sin embargo, estamos ya pensando en eso, pero vamos a requerir, o sea, digamos, nuestros aliados están entusiasmados con esto, que son las instituciones públicas, que son quienes van a poder cómo cargar finalmente después con las innovaciones que genere la propuesta, hay espacios para pensar esto y estamos con ese interés de generar mecanismos de sostenibilidad. Estabular. Señor José Tomás Sánchez, director del programa ROLSI por parte del Instituto de Desarrollo, nada más que agradecerle por mi parte por el tiempo que nos brindó al hablarnos un poco más respecto a este programa, el mayor de los éxitos, no sé si Juan Pablo tiene alguna otra pregunta, le doy también el espacio al compañero. No, más que nada para que José Tomás nos pueda indicar dónde podemos ver más información, la audiencia que está viendo esto y luego va a ver en las redes sociales, están ya con alguna plataforma digital, están en las redes sociales, cómo la gente puede hacer un poco de seguimiento también a los trabajos y la agenda que llevan adelante José Tomás. Sí, les pido por favor que ingresen a la página web del Instituto de Desarrollo www.desarrollo.edu.pi Ahí van a ver la serie de eventos que tenemos. Como les decía, estamos trabajando en parte del desarrollo de las capacidades institucionales, en parte en dar cursos de capacitación y en parte en las investigaciones. Mañana tenemos un evento muy importante Juan Pablo y audiencia. Dos investigadores del equipo de Notre Dame van a estar presentando un diagnóstico de la justicia en el estado de la dirección de Paraguay en términos comparados. Es decir, Paraguay siempre se piensa a sí mismo como una tierra especial, un cementerio de teoría, tenemos una visión fatalista, parece ser que acá las cosas no funcionan. Pero sin embargo, ¿cómo vamos a saber si funciona o no funciona si no tenemos los datos, no tenemos información que nos permitan compararnos con otros países? Entonces, el esfuerzo que hicimos es que mañana va a ser presentado es localizar a Paraguay en términos de funcionamiento del sistema de justicia en términos comparados. Mañana a las 9 y 30 de la mañana va a ser por Zoom, vamos a transmitir también por EduCanal, pueden ver más información ahí en la página web del Instituto de Desarrollo y bueno, les esperamos el evento del cierre del primer año que nosotros cerramos el año ahora en septiembre, así que están invitados a participar de esta discusión, va a haber un espacio para preguntas también y vamos a ver un poco dónde estamos como país en medio de todo, solamente si sabemos dónde estamos podemos decidir hacia dónde vamos, ¿no? Gracias, José Tomás, saludo ahí justamente a a los Molina que también están trabajando arduamente en esta tarea y a todo el equipo y será hasta una próxima. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, José y un saludo a toda la audiencia. José, nos estamos despidiendo. Es así, 14.30 horas la repetición de este foro empresarial, agradecerle la compañía de todas las mañanas a la audiencia y nos volvemos a reencontrar mañana a las 10 de la mañana, Juan Pablo. Y nosotros a las 12 en el informativo central, como siempre, nuestros mejores deseos que tengan una excelente jornada, muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.